Este es el lugar donde escribí el libro. Tenía muchas notas sueltas, expedientes. Entonces, era importante decirle a la población la verdad. Aquí este se hablara, este escritorio. Yo decidí entregar mi vida al servicio público. Lo que vivió nuestra familia es lo que puede padecer cualquier familia. Te levantas, trabajas, te esmeras, todos los días. ¿Cuánta inmundicia se utilizó para dañar? Ofrentar el poder, la guerra sucia, la infamia. Nada tenemos que ocultar. Reconoces que existe Dios y que la grandeza es mucha. La guerra sucia. Mi niñez fue una niñez muy bonita, como la de muchos, como de la de muchas familias mexicana, con días de mucha alegría, de felicidad, como cualquier niño. Nuestro origen del campo nos permitía tener un universo para la diversión. El campo te despeja la mente, te hace volar, te hace soñar y escuchas con emoción, con ilusión y dejas volar tu mente. Si la bendición de Dios nos favorece y la cosecha es buena, podremos remendar desde los trapos hasta el corral, la casa. En el campo siempre se ilusiona uno mucho y así fuimos. Con todo jugabas, con todo te divertías, pero nos llegó pronto la responsabilidad. Yo fui huérfano de madre, como todos mis hermanos, una familia numerosa, 13 hermanos y pronto tuvimos que ocuparnos de tareas en las actividades del campo. a deshiervar, a sembrar, a atender los animales, a cultivar la tierra. Mi papá era duro y nos levantaba muy temprano, aun cuando estuvieras en la escuela. Los sueños de mi padre eran míos, los sueños de mis hermanos eran míos. Soñaba con ver prosperar nuestro rancho. Estudia, hijo, para que te puedas defender, para que puedas servir, para que puedas ayudar. Nuestra vida fue deprivaciones. Mi madre falleció muy joven, a los 37 años. Mi padre solo estudió el segundo año de primaria. Vivíamos con limitaciones, muy cercanos a la pobreza. Él no era abogado, pero tenía su oficina, su despacho. Había un tío que le decía a mis hermanos, los mayores, y le decía a mi papá, andas perdiendo tu tiempo, Felipe. ¿Cuándo van a ser licenciados tus hijos? Eso es para gente con otra mente. ¿Cuándo van a ser doctores tus sueños? Les decía, cuando seas abogado, vas a la tumba y me gritas. Ya soy licenciado. Aquí está el del doctor Ricardo Monreal, miren. Tenía yo 15 años, mi papá me pidió llevar a un grupo de danzantes folclóricos. Y hubo lesionados. Tuve mucho temor, hubo muchos problemas. Y ahí me nació ser abogado al ver que en el Ministerio Público había mucha corrupción. Y por el temor de ser detenido. Y una forma de defenderte era prepararte, como te decía tu padre. Nosotros seguíamos porque mi papá decía, oye, ayúdale, tú que eres abogado, tú que estás estudiando, llévalo, acompáñalo a fraccionamientos, acompáñalo a la secretaría. Ve, tiene un problema, llévalo para que le dejen ver a su hijo que está detenido. Este era nuestro origen en esta parte, en esta tapia que ya está abandonada. Este era el origen de los Monreal. Aquí fue, aquí vivía mi tía Leonor, mi tío Fidel, mi tía Carmen, mi tío Leandro, mi papá. Aquí había familias de Monreales hace 60, 70 años. Ya casi, ya todos murieron. No había obviamente luz, ni agua. Se aluzaba con velas, con petróleo. No había nada. Y tampoco había carretera. Se venía en una terracería y se hacía de plateros aquí una hora. Aquella puerta es donde estaba la casa de mi padre, la de Felipe Monreal. A lo mejor el que quería ser abogado era mi padre. Yo me veía en él. Por eso digo que los sueños de mi padre eran mis sueños. Bueno, a Ricardo lo conocí siendo yo presidente municipal del municipio. Allá por los años de 1980, 82. Traía a su encargo la conformación de la Unión Nacional de Jornaleros Agrícolas. Dado que Zacatecas tenía en aquel entonces pocos migrantes jornaleros del interior del país. Y uno de los primeros actos para nosotros en aquel entonces empezó la Policía Judicial Federal a quitar camionetas de las que llamábamos de procedencia extranjera o chocolates. Pues con mucho esfuerzo hace el campesino para comprar un vehículo y luego que se lo iban a quitar. Tenemos que enfrentarnos. Y Ricardo, pues como era el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, pues al frente. Se paró el decomiso y se paró una entrecomillada orden de aprehensión que traían en contra de Ricardo. No lo metieron a la cárcel porque intervino el gobernador del estado en aquel entonces. Era Genaro Borrego. Para calmar los ánimos, pues llamó la atención inmediatamente Ricardo desde aquellos años. Sin ser más que un dirigente campesino. No tenía fuero todavía. En el fondo sigue siendo un luchador social de origen campesino. No ha perdido su identidad. Ricardo no ha perdido su origen. Yo había decidido que mis hermanos hicieran política. Yo me dedicaba a producir chiles y frijol y ganado. Siempre una gran identidad con mi padre. Conocí a los liderazgos en las comunidades. Los dirigentes de los tianguis en Fresnillo. Acompañé a Ricardo en toda su campaña gobernador. Y seguramente eso me colocaba en una condición de aprecio en los ciudadanos de Fresnillo. Me dijeron, solo hay alguien que puede ganar la presidencia de Fresnillo. Y dijo, tú eres ese alguien. En los centros comunitarios hice muchos en las colonias. Fueron espacios de recreo, espacios culturales, espacios de desarrollo. Porque ahí dábanos oficios. Se daba soldadura, se daba carpintería, se daba repostería. Teníamos el espacio para los abuelitos, para jugar, cartas, para bailar, para la convivencia. Tuve la satisfacción de ver surgir de ahí jóvenes que luego lograron premios nacionales. Luego pudieron establecer su taller. Mujeres que tuvieron una buena formación. Ahora estoy pensando en la casa del abuelo. Los vamos a dignificar a un espacio digno para que los días, los años, el tiempo que Dios les permita, podamos compensarles de todo lo que le aportaron a la sociedad. Yo le seguiría apostando a la educación pública. Sanear la propia Universidad Autónoma de Zacatecas para que desde antes de que concluyan su carrera, podamos vincularlos con las actividades primarias. El campo, el comercio, la industria. Hay que vincular la educación con el desarrollo. En el campo, tecnologías de internet, hay que lograr la cobertura amplia. Fortalecer la vocación de la región y la vocación de la gente del campo. Y yo estoy seguro, convencido, que podemos reencauzar nuestra sociedad. Quiero tener la tranquilidad de ver a los jóvenes con convicción, con corazón, con deseos de lucha. El monrealismo es un movimiento sociopolítico que encabeza Ricardo Monreal y que desafía. Al poder unimudo del viejo régimen. En el 98 fue gracias a la alianza histórica que Ricardo Monreal tuvo con la sociedad civil. ¡Estoy muy contento por luchar por mi tierra! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a avanzar! Rompe con el partido hegemónico, el PRI. ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Hasta donde ustedes quieran que vaya! Él llega impulsado con el apoyo de un gran político de izquierda en México, que es Andrés Manuel López Obrador. En Zacatecas se construye la primera alternancia política. Ricardo Monreal, siendo gobernador del estado, el impulso a la agricultura. Se hicieron enorme cantidad de kilómetros de caminos rurales. También una alianza histórica con la educación de Zacatecas. Ricardo Monreal tomó una decisión muy audaz de hacer una marcha por la dignidad. Eso no se había tenido en la historia política de México. Que un gobernador marchase, caminase kilómetros y kilómetros para llegar al Distrito Federal. Para exigir al gobierno de la República que encabezaba Ernesto Zedillo había tenido que liberar recursos para promover el desarrollo de Zacatecas. Y sin duda, el desafío costó. Le costó la construcción de estas campañas negras. Ya lo tengo, ya. No, aquí lo tengo ya. Sí, ya lo tengo. Donde se da el montaje de la denuncia en contra de la familia Monreal para implicarlos en la presunción de un delito sobre vínculos con el crimen organizado. Cándido Monreal es el hermano mayor de esta dinastía. Por supuesto, es un profesional en el ámbito de la agricultura. Es un ingeniero, un hombre preparado. Siempre me he dedicado a la agricultura. Mi fuerte ha sido los chiles, los anchos, los guajillos, serranos, jalapeños, pasillas. Yo tomé la decisión de hacer esta empresa. Empecé a trabajar con tres personas. Al siguiente año me fue muy bien. Ya ocupé el doble de gente. Ya empecé yo a adquirir clientes de Veracruz, México, Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, Chicago. La deshidratadora de chiles solo funcionaba una parte del año, que eran aproximadamente cuatro meses. Y acabando la temporada de chiles, se cerraba la empresa el resto del año siguiente. Y nos dedicábamos a nuestros cultivos tradicionales, como son de la avena, de la alfalfa, maíz y frijol. Y entonces, recibo una llamada, que había un problema con la deshidratadora. Y los de la PGR me querían ver para que yo declarara. ¡Gracias! 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 Al salir yo de la PGR, escuché yo por la tele, que habían encontrado aquí 14 toneladas y media de marihuana. Participó el ejército, participó la PGR Y pues andaba con mucho más miedo yo No sabía ni qué hacer Pero pues tenía que dar Tenía que enfrentar, tenía que dar la cara No sabía ni qué hacer A pesar de que no teníamos cargo en contra La PGR me andaba siguiendo Estuvieron hostigando a mis trabajadores No sé, casi un año Seguido, seguido Venían y nos levantaban de la casa a medianoche Y los soltaban hasta en la madrugada Hasta sin comer ¡Gracias! 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 Cuando me recogieron a mí la secadora En 2009 hubo un inventario De la PGR Entonces en ese inventario Ahí se especifica Todo lo que tenía la secadora Tenía una sembradora de precisión Una báscula de 53 toneladas Mis llantas de alto despeje Mis acolchadoras Tres tanques estacionarios Para almacenar gas butano Yo estimo un valor Entre 6 y 7 millones de pesos Cuando me regresa la propiedad A la finca A finales del 2018 Todos los activos No se encontraron Allí en la propiedad Saquearon todo Yo me siento Desolado Triste Fueron 10 años 10 años De vivir con esta angustia Pero yo confío en Dios Que pronto Me restablezca De esta Fuerte caída Por suerte Por providencia divina La familia Que fue objeto De esta obsesión Siempre se ha conducido Con honestidad Y transparencia Por más que lo intentaron Nunca pudieron probar nada Porque nada Podían probar El expediente Se encuentra totalmente Limpio Pues fue un proceso electoral Muy intenso En la difusión De propaganda negra La utilización Del radio En periódicos Pintas Colocación De espectaculares Con leyendas Denostativas Contra El licenciado Monreal Y su familia Quieres que regrese El narcotráfico Vota por Morena Inclusive Obtuvimos las gráficas De un policía En Aposol Colocando una manta Con ese tipo De leyendas Estaba el dirigente Del PRI Y estaba Un representante El licenciado Víctor Armas Y en radio En un horario Pues estelar En la cosa De En el caso De Zacatecas Se dedicaron Por cerca De 42 minutos A denostar A la familia Monreal David Tiene que responder Quien le está pagando Su campaña En el 2009 El ejército nacional Decomizó 14 toneladas Y media De marihuana Enseguida Se mostraba Una toma aérea Y posteriormente La imagen De David Levantando las manos Mientras que La misma voz Señalaba Que los narcóticos Habían sido encontrados En una propiedad De la familia Monreal Intercalaba Imágenes De decomizos De David Y del ejército Se detuvieron En la bodega Dos integrantes Del crimen organizado Mismos que ya Se habían determinado Que no tenían Relación alguna Con la familia La autoridad Competente Había señalado Que no existían Pruebas En nuestra contra Sino que iba Más allá Para asegurar Que nuestra familia Era la causante De llevar La violencia A Zacatecas Pero aquí Faltó un detalle Principal En materia Jurídica En el derecho Quien acusa Está obligado A aprobar Y esto No lo aprobaron Nunca Se iniciaron Todos los procesos Legales Que correspondían El INE Decidió Desechar La queja No hay ninguna Ley Ni en la constitución Ni en la ley General de instituciones Y procedimientos Electorales Que permita Que la cierta tolerancia Que las figuras Públicas Deben tener Debe tener Cierto margen Deben ser tolerantes A la crítica Y todo Pero no a la calumnia Ni a la infamia Desafortunadamente Lo que sí generó Fue un impacto Mediático Que de manera Indubitable Impactó En la elección Me causó Como Pues Preocupación Miedo Incertidumbre Porque es tu papá Del que están hablando Te mandaba Mensajes En esa época Y te decían Tu familia es narco Era muy preocupante Que te dijeran eso Lastimaba Que te dijeran eso Porque Pues tú veías El trabajo Que tus papás Llevaban Haciendo Toda la vida Llegaba a la casa Estaba Seguía preocupado Y él Nunca Él carga Sus problemas A la casa Fueron unos días Muy difíciles Se vuelve A repetir Las mismas mentiras Que se repitieron En el 97 Las que se repitieron En el 2009 Las que se repitieron En el 2016 Siempre Es lo mismo Estuve ahí Unos meses Apoyando En la campaña Y el último evento Que yo tuve Era con un grupo De mujeres Más de 100 mujeres Seguramente Y ese día Me levanté Y lo primero Que escuché En el vehículo Como 15 spots Horribles De la familia Vi unos espectaculares Donde hablaba De De los Monreal De la delincuencia Mis hijos Tenían 8 años 10 12 14 años Y te preguntan ¿Por qué mamá? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Por qué están diciendo esto De mi papá? Y aunque tratas De decirles hijo A veces Las campañas Son de desprestigio Y decían Pero si mi papá No es capaz De decir algo De malo De otros candidatos ¿Por qué otros Si pueden hablar mal de él? Porque ahora que voy yo A los municipios A visitar a la gente Me dicen Oiga Aquí su papá hizo esto Aquí hizo el drenaje Aquí hizo Construyó la escuela La carretera La gente solo Tiene palabras De agradecimiento Y saludos para él Eso también Es muy reconfortante A pesar De todas las guerras sucias Jorge Fernández Meléndez Es un periodista influyente En ese momento Escribía en El Financiero Y fue quizá El reportaje Más difícil Más duro Más fuerte En contra nuestra A ver 1997 Me toca ser En parte Protagonista De esta historia Porque sea Protagonista Involuntario Porque tú dejas El PRI Eres el primer PRIista Después de la corriente Democrática Del 88 Que durante el gobierno De Ernesto Zedillo Dejas el PRI Y dices Me voy a ir De candidato Del PRD Me entregan Un material Desde los más altos niveles Del gobierno federal Los más altos Son los Los más altos Donde hay una serie De expedientes Donde dice Ricardo Monreal Y su familia Están relacionados Con el narcotráfico Y que te iban a procesar Jamás Se hizo esa denuncia Jamás Se te Se te Presentó Era una información Apócrifa Si Me utilizaron Hay que decirlo Para manipular Esa información Con el fin De afectarte Directamente Eres de los pocos Que ha dicho Me utilizaron Nunca llegó La verdadera Investigación Era Toda una trama Para amenazar Y descalificarme Y para no ser Candidato De la izquierda En Zacatecas Y me lo había vertido Paco Labastida Que estaba Secretario de Gobernación Entonces Paco me dijo Ricardo Atente a las consecuencias Tú conoces el sistema Y te vamos a destruir Ya tuve oportunidad De leer el libro Describe En buena medida Bueno Tu caso Tu historia La de tu familia Pero también Como dices Un Un mecanismo Una forma De actuar Políticamente Que sigue Estando vigente En el país Te confieso Que ya A destiempo Los que han sido Procuradores O procuradoras Marisela Una de ellas Que me comentó Que había mucha presión En su momento Todavía En la etapa De Calderón De revivir Y que ella dijo No hay elementos No puedo No hay elementos O sea Pero búscale algo Es que era Falso Todo O sea Yo no me voy A prestar a eso Siendo del PAN En el gobierno Del PAN Era todo un ardiz Del gobierno Para destruir Principalmente A mí Y de paso A mi familia A la que lastimaron Sobre todo De David De David Que es el que más Ha sufrido Para mí Muchísimas gracias Gracias Saludos Esta es la Dedicatoria Que me hiciera El autor del libro La infamia Que con orgullo Expreso Es mi hermano Ricardo Monreal Y dice Para mi hermano David Monreal Le dedico Este primer ejemplar La infamia Quien al ser Miembro de la familia Sufrió Él y todos La maquinación De toda una campaña De guerra sucia Que en cada proceso Se recicla Y la firma Ricardo Es una bonita Dedicatoria Porque En efecto Toda la familia Lo padeció Y lo sufrimos Pero también El estado De Zacatecas La ganadería Es un sector Muy, muy noble Tanta gente Que le ha apostado A la mejora De las razas La ganadería También hace familia Es muy bonito Yo presidí El programa De crédito Ganadero A la palabra Es un programa Que te da El derecho De beneficio A diez vientres Un semental Y tienes A partir de Treinta y seis meses Pagar En especie Con otro animalito Este programa Ha sido tan exitoso Que ya La gente Quiere pagar En un Programa Virtuoso Es una Verdadera satisfacción Ayudar a los Que menos tienen Tenemos ya Dos años Que el campo Está generando La mayor divisa Superando La renta Petrolera Por eso Al campo Le vamos a Invertir En serios Para Que Podamos Acortar Esa desigualdad Zacatecas Tiene una Región Óptima Para la Producción De hortalizas De frijol De carne Tiene una zona Productora de leche Y podemos Encausar Cada una De estas regiones Con una Política Pública De apoyo De impulso En el campo Hay mucho Mucho Que hacer Y el campo Será solución Y no problema Estamos acá En los Graneros O conos De Santa Mónica Son los Viejos Almacenes Para granos Y como pueden Apreciar Es Muy fresco Conservaba En extraordinaria Calidad La semilla Para proveer De alimento Al ser Humano Cuando yo les hablo De rescatar De fomentar Nuestra cultura Es Cada uno De nuestros Municipios Por eso Por eso vale la pena Que impulsemos Sus arqueologías Sus ruinas Sus museos Su infraestructura Vamos a hacer Un gran trabajo Por la cultura En nuestro estado La sola ciudad Te da un ser Maravilloso Que puedes mostrar Al mundo Que puedes mostrar A nuestro país Y que Podrá dar Cabida A mucho Artista Zacatecano Nacional Tenemos grandes Artistas Que le han dado Renombre A nuestro Zacatecas Está Ismael Guardado Alfonso López Monreal Están los hermanos Pedro y Rafael Coronel Está Ahora recién Pérdida Para la cultura De nuestro país El maestro Felguérez Quien hace cultura Es una verdadera vocación Es como si fuera Un apostolado El que es pintor El que hace teatro Las artes plásticas Lo hace Por amor al arte Zacatecas Podemos Hacer de Su cotidianeidad Bienestar A través Del patio Que van a ser Los municipios Aledaños O los municipios Vecinos Donde podremos Construir Infraestructura Que permita Albergar Artistas Pintores Cantantes Para que Las familias Zacatecanas Puedan salir Al patio Disfrutar De que De la libertad Disfrutar Del juego Disfrutar De la plática Hoy deseo Que los Zacatecanos Tengan Ese patio Trasero Que nuestra gente Sepa Que en Zacatecas Todavía el músico Popular Impera Siempre es Importante Impulsar Y el deporte No solamente Como un asunto De negocio Que lo es También De rentabilidad Sino También En la etapa Formativa Para buscar Jugadores De alto rendimiento Que estén En esta etapa Tendremos que Fomentar Porque hay muchos Jóvenes Aquí en Fresnillo Que les gusta El deporte Y tendremos Que generarles Las condiciones Le vamos a apostar Mucho Al tema Deporte ¡Bien! ¡Materos! ¡Bien! Aquí toda Una historia de mina Tenemos que desarrollar Tenemos que entrarle La mina llegó primero Que el pueblo A mí me tocó ser presidente Acá Y de este municipio Con el grupo Hice un convenio Para la primera planta Tratadora Del municipio Ahí anda Ya Es la que tienen Allá arriba Y este es Este es el tiro San Carlos Tenemos estructura Mediante cable Dejalan llenados Allá abajo Todo un sistema De bandas De las oleas Cargan cierto Tonelaje Específica De las oleas Contra Inflotación De protesta Se obtiene El concentrado Oro Plata Cobre Estoy tratando de visualizar porque quiero hacer un planteamiento de desarrollo inteligente, con beneficio integral, comunitario. Por eso voy a plantear que exploremos dos cosas fundamentales, transformación de la materia y el tema de la proveeduría. Puede ser de beneficio común y se pueden lograr más cosas. La tierra roja para nosotros es una tierra productiva. La tierra roja es promesa. La tierra roja es vida. La tierra roja es cosecha. Vean, aquí ya han sacado chiles. Un primer corte, un segundo corte y van a hacer un tercer corte. Hoy sí va a haber cosecha y van a sacar una buena producción y ganancia. Por eso nadie se quiere ir del rancho y cada uno está en su parcela que mi padre nos entregó y cada uno la cuida. Te da emoción, te da energía, te saca delante todo. Y además vas a comer unos chilitos poblanos. Ese rancho que aún tenemos está con los Monreal por más de 100 años. Eso es de la familia Monreal, de mis bisabuelos, de mis abuelos desde hace 100 años, más de 100 años. La familia es el principal valor y por lo que representa la primera inspiración de mi vida. Tengo tres hijos, Ricardo, María de Jesús y Catalina la Mayor. Él siempre trabajaba sábados, domingos, días festivos, entre semana, desde muy temprano hasta muy tarde. Otra parte de ser hija de un político es que pierdes mucho tiempo sin ver a tu papá. Creo que él está recuperando un poco el tiempo que perdió con nosotros. Es un hombre sumamente cariñoso, sumamente presente ahorita con sus nietos. Se desvive por ellos. Mira, David Monreal es un hombre muy sensible, honesto, es trabajador. Y sobre todo es un hombre con una fe inmensa. Es muy espiritual, es un hombre muy espiritual. El esmero, el esfuerzo. La humildad, la nobleza. La familia. Es una tradición familiar que mi papá y mi mamá. Y mi mamá nos inculcaron. Agradecerle a Dios. Visitarla por la vida. Y pedirle también continuar con la vida. Agradecer el bienestar, la gente. La eliminación de la desigualdad que la gente tenga sus principales satisfactores atendidos. Amén. 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 La fe del pueblo de México y del mundo es enorme y sin fronteras. Y el santo niño de Atocha lo venera gente de diferentes partes del mundo y de nuestro país. La sola visita genera una serie de divisas, porque la gente, ustedes pueden apreciar, viene, come, se hospeda. Queremos apostarle a un turismo religioso y vamos a aspirar a hacer placentera la estancia en la fe. Me gusta mucho Intermán en el monte y sentarme en algún mezquite. Debe haber algo en esa bondad de la naturaleza y en la divinidad que te hace reflexionar profundamente y que te da cierta tranquilidad. Y escuchas con emoción y dejas volar tu mente. Si la cosecha es buena, podremos remendar desde los trapos hasta el corral, la casa. En el campo siempre se ilusiona uno mucho. Gracias, Dios. Gracias. Música 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 Música